La azoterapia se ha convertido en una opción en la rehabilitación para personas con síndrome de Down, autismo, hiperactividad, parálisis cerebral, retraso psicomotor, entre otros. En las instalaciones de la policía montada perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, terapeutas apoyados con caballos y perros ayudan a niños y a jóvenes con terapia asistida que proporciona una sensación de bienestar y mejora su calidad de vida. La labor social que realiza esta área de la Secretaría de Seguridad Pública es altruista. Desde el 2006, la policía montada inició la azoterapia con solo seis niños. Ahora, un equipo de nueve terapeutas, siete cabeceadores y cinco coterapeutas atienden de lunes a viernes a 173 niños. Ha sido muy notable, sobre todo cuando la gente también, el compromiso de los papás y eso se agradece mucho, porque aquí es un trabajo en conjunto que es muy importante que cumpla con la sesión, porque si no también se pierde el seguimiento. Ha habido niños que no pueden caminar y aquí tenemos esa satisfacción de que los niños que no podían caminar, pues ya lo hacen. Ya montan también solos, cuando a veces no se podía ni sostener ellos en el caballo, que adquieren el equilibrio, la postura y que es muy importante. La unidad canina cuenta con 24 perros, de los cuales la mitad están entrenados en diferentes especialidades, incluida la terapia. En cuanto a la caballería, se tienen 100 equinos de diferentes edades, pero solo 45 están dentro del manejo de actividades y 12 son aptos para terapia. La señora Isabel Santos explicó que Daniel nació a las 31 semanas de gestación y tiene problemas al caminar, pues solo lo hace de puntas y no puede asentar el talón de ambos pies. Él es un niño normal, va a la escuela, va a una escuela federal, está en segundo grado, es un niño pues digamos que es muy destacado. Ha mejorado bastante en cuestiones del equilibrio, del equilibrio, de la confianza y sobre todo en la postura. Marisela Tapia y Benito Mendoza, padres de Andrea Monserrat Mendoza de 15 años con diagnóstico de autismo moderado, desde hace dos años asisten a la zooterapia. Estoy aquí como desde hace dos años, pues la verdad sí he sentido que me ha ayudado mucho porque antes estaba muy baja en mis calificaciones porque me daba pena hablar con los maestros, con la gente y así. Y pues ahorita ya platico más con mis compañeros, con las personas. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex. Gracias.